Hola, soy Deus. Ya no teníamos intro, pero hoy lo vamos a regresar porque ya lo extrañábamos. Y tenía la oportunidad de platicar de Ciudadano Ken, que es la mejor película de toda la historia, pero decidí cambiarla por una chick flick. Vamos a ver cuál es. Dentro de la industria de Hollywood y del cine en general, ésta necesita refinar sus productos en géneros para obtener las audiencias correctas. Y dentro del caso de las películas protagonizadas por mujeres, gran parte de estas van destinadas al catálogo del chick flick. Si bien estas comedias pueden ser propuestas para la audiencia como algo que no tiene consecuencias dentro de sus representaciones y con la siempre cómoda modalidad de apagar tu cerebro para estas, lo cierto es que hay ciertos patrones de los chick flicks, al igual que los otros géneros, van revelando. En el caso de este género, lo que siempre parece prevalecer dentro de sus formalidades populares es que la mujer, de acuerdo al cine, es una disparidad de percepciones sobre todas sus expectativas, tanto dentro de su labor socioeconómica como en sus relaciones interpersonales. Y de ahí que encontremos cosas tan extravagantes como una mujer dentro de una modalidad medio repugnante de acciones que encuentra un sujeto con el que en realidad no congenería en la vida real, pero circunstancialmente se da cuenta de que es el amor de su vida y todo cambia en una vacilación inconsecuente de su universo. Ustedes saben cuál son. Diez cosas que oí de ti y... ¿Cómo se llama la otra? ¿Cómo perder un hombre en diez días? Este género fue determinante para los noventas y dos miles, en parte por la evolución económica y cada vez mayor representación de contenidos para un público femenino en televisión como Sex and the City. Pero quizás hayan notado de que el chick flick como lo conocemos pues en realidad no existe, ha evolucionado y con ello las mujeres dentro de sus filmes ya no parecen ser de volver a la conceptual de la misma película a otra, incluso con mujeres dentro y fuera de la producción en el campo de guión y dirección. Y una película que considero que se trata de una de las representaciones de ruptura de este, que precisamente cumple diez años esta semana. Y es que hace precisamente diez años atrás esta película generó una controversia por ser una chick flick apoyada en la producción de Yoda Patow. Comediante y director que para finales de los 2000 ponderaba en la taquilla con películas que hablaban sobre la generación noventera inmiscuida en los problemas de la adultez y despojados de una categoría económica acomodada. Personajes vagos y quienes prefieren errar y encerrarse en sus vicios antes de aceptar con facilidad su inevitable golpe de madurez situacional. Películas como Virgen a los 40 y Piña Express, Super Cool, pura joya. Yoda Patow puede tener estas lecturas pero popularmente se trataba de un director y productor con películas que la gente asoció a comedias vulgares, de chistes de fluidos y de sexo, que para cuando llegó el turno de Damas de Honor fue lo primero que se contempló como su modus operandi. Y es cierto, Damas de Honor es una película que despoja esta sensación pristina de la mujer en el universo popular gringo porque se trata de mujeres que hablan de las mismas cosas que parecerían entabladas por el artificio masculino, además de echarse pedos y diarrea y vomitar. De hecho, la escena más popular del filme es de esto. Pero dentro de estas vacilaciones que son bastante graciosas, hay una película de una profundidad emocional que se encuentra de entre de mis favoritas. De entre de mis favoritas. Los temas de Dama de Honor propuestos por Annie Mulo y Kristen Wiig en el guión más que nada adaptan estos temas de las comedias de Apatow y quizás de mejor manera porque seguimos a Annie, una mujer de edad adulta que constantemente falla en su vida. Es una mujer que en el pasado lo tuvo todo, incluso un sueño y estabilidad emocional. Pero ahora se encuentra en un punto lánguido de caer en un pozo de conformismo y de inestabilidad económica del que le cuesta mucho trabajo salir. A pesar de ser valiente y atractiva, siempre termina con un posicionamiento de que no quiere hacer las jugadas indicadas y espera que las fichas del juego se le acomoden en su posición de conformismo. Mejor ejemplificado en el patán que tiene de pareja, interpretado por John Hamm y que me parece bastante gracioso porque habla de manera metatextual de la percepción popular de Hamm gracias a Mad Men y Don Draper como un galante inconsecuente en esa serie de televisión. Y aquí lo tenemos como un completo imbécil guapetón que vela por él y solo por él. Que además es extremadamente asqueroso. Damas de Honor es una película que habla sobre el imponente miedo de querer crecer cuando todos los demás comienzan a despegar y de darte cuenta de que estás en un punto de soledad absoluta. Y eso también va atrayendo más problemáticas y situaciones de las que Mumolo y Wigg logran hacer que su protagonista vaya creciendo de una manera gloriosa y pocas veces vista dentro del género de chick flick. Y quien de hecho tiene un romance no forzado y encantador con una persona que lejos de establecerse en la dicotomía de opuestos magnéticos, de inmediato se esmera y busca a que Annie intente recobrar la fortaleza de su vida, de que sus pastelitos y cupcakes se vuelvan parte del alma como cuando era feliz. También ayuda mucho a que la dirección de actores de Paul Figg deja que sus actrices formulen momentos de genialidad naturalista en medio de las situaciones dictadas por el guión. Es también una gran película de cast irreprochable porque cada mujer dentro del cuadro de las damas de honor es una que también apunta de manera crítica al establishment popular de la mujer norteamericana y quizás por ende en una concepción universal tomando en cuenta el poder del cine de plantear realidades homogéneas independientemente de la cultura. Con Annie vemos la complejidad de querer crecer en un entorno post crisis económica en Lillian interpretada por Maya Rudolph, quien es la mejor amiga de Kristen Wiig en la vida real, es una visión vaga de lo que significa ser feliz buscando la boda perfecta independiente de los gastos, estrafalales asociados a una ridiculez como una boda. Helen y Rita interpretadas por Ross Vine y Wendy McClendon-Kovic son mujeres de un estrato económico superior al de las demás y que parecen vivir la vida de ensueño que las demás envidian, pero que han perdido una condición de feminidad y son vistas como trofeos para su entorno masculino. Particularmente con Helen podemos ver también que existe una necesidad del estrato superior económico de entablar una falsa relación de amistad con alguien ajeno, como una suposición de oportunidades mesiánica de la que en realidad solamente roba las ideas por su entera vagueza al ser la villana del filme. Becca, interpretada por Ellie Kemper, es una mujer que se siente en un punto de ineptitud con su relación por todavía esperar una percepción infantil del romance reflejo de las enseñanzas que la sociedad norteamericana recibe precisamente de su entorno de consumo, como en las películas de Disney. Y Megan, interpretada por Melissa McCarthy, bueno ella es rara, es una mujer que de inmediato se presenta como la más ajena del grupo con ideas radicales por su apariencia y género de acuerdo a los supuestos de las demás amigas, pero que también dentro de su extravagancia va presentándose como la más honesta y quizás como la única sin filtros para beneplácito de la audiencia que tiene un personaje extremadamente hilarante. Damas de Honor fue la película que mató al chick flick. Su naturalidad dentro del guión fue recibido por las audiencias que hicieron de esta la película de comedia más taquillera del 2011 y la película más taquillera dentro de la carrera de Apatow y sus producciones. De manera más sorpresiva, su guión sería nominado a un premio de la academia en la categoría de guión original, una situación que, si mal recuerdo, no pasaba dentro del género desde cuatro bodas y un funeral en 1994, a menos de que You no sea considerada una chick flick. Sobretudo le dio una relevancia cultural a Kristen Wiig como una comediante que apenas había salido de Saturday Night Live y que a lo largo de estos 10 años ha sabido acomodarse en filmes tanto de finalidad hollywoodense como grandes joyas del cine independiente, con una sagacidad especial. Una situación un tanto igual a la de Melissa McCarthy, quien además de tener una nominación a Mejor Actriz de Reparto se volvía estandarte de las comedias gringas que intentaban aprovechar esta fundación cómica de su personaje que en realidad era labor de Paul Figg. En cuanto a este, bueno, hizo el reboot de Casa Fantasmos y todos lo recordamos por eso, pero no obstante Damas de Honor sigue siendo hasta la fecha su mejor película y prueba fehaciente de que si se siente cómodo puede realizar obras maravillosas y reflexivas que no olvidan generarnos una carcajada bien acomodada, además de hacernos llorar de vez en cuando. Eso fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Damas de Honor es una película que encuentran muy fácil en las plataformas de streaming y también la pueden encontrar en renta en YouTube y la recomiendo mucho. Es una película que de hecho sí me sorprendió la primera vez que la vi e incluso tiene uno de mis momentos favoritos del cine en una escena sin diálogos que es cuando Annie está haciendo sus pastelitos y los hace tan hermosos pero que son pasteles que termina tirando la basura porque toda esta genialidad de una persona no puede ser explorada de manera pública porque pues ella tiene miedo de rebelarse o de tener la confianza que ella no tenía. Es un momento maravilloso en una película que sí tiene chistes de pedos y todo esto pero es una obra maestra de eso. Hay que tener finura para hacer ese tipo de cosas. ¡Nos vemos!